¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que Peso Pluma se encuentra disfrutando junto a Nicki Nicole de unos días en la tierra natal de la cantante. Y no solo eso, sino que también acompañó a su amada a uno de los partidos donde jugaría el equipo favorito de ella. Por eso hoy te presentamos el nuevo acto de amor de Peso Pluma hacia Nicki Nicole. El día de ayer el Estadio Marcelo Bielsen Rosario fue el encargado de albergar a los Newer South Boys de Rosario y Estudiantes de la Plata para su partido correspondiente a la jornada 6 de la Copa de la Liga Argentina, teniendo como espectadora a Nicki Nicole. De hecho, la presencia de la cantante fue anunciada y promocionada por la Lepra en sus redes sociales, donde descartaron la alegría de tenerla para alentar al equipo del que siempre se ha mostrado fiel fan, desde siempre. La verdad es que hacía mucho tiempo que no venía Rosario. Compartió Nicki en una entrevista al ser cuestionada desde cuando era fan de los Newles. Desde siempre, la verdad es que hacía mucho que no venía Rosario. Sin embargo, lo que se llevó a la atención de todo el público fue su acompañante, siendo nada más y nada menos que Peso Pluma. Y aunque en un primer momento simplemente los captaron de pie compartiendo el mismo palco, en otros momentos los intérpretes de por las noches se mostraron sonrientes mientras conversaban, dejando ver su gran complicidad. Además, ambos llevaban puesta la misma playera del equipo y mientras Hassan optó por una gorra y una cadena de diamantes, Nicki llevó unos mechones rojos. Pero eso no fue todo, y es que también los captaron a su salida del estadio, donde un chico de seguridad descoltó solamente a Hassan hacia su van, para luego un grupo de guardaespaldas salir con Nicki para llevarla a la misma camioneta. Aunque esto no impidió que la cantante saludara a lo lejos a los fans. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.